¿Nunca has cocinado puerros al horno? Están deliciosos. Primero limpia los puerros y quítales la primera capa. Luego, córtalos en tres trozos cada uno. Repara un aliño con aceite, sal y hierbas aromáticas. Rega los puerros con este aliño. Y hornealos entre 15 y 20 minutos. O hasta que estén así de dorados. A disfrutar.